El escenario Gondwana El escenario Gondwana El escenario Gondwana No, 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 no Corren por la historia de Valencia Dos hermanos tocando entre sí Matándose en nombre de su Dios Olvidan y olvidan la divina unión Prefiriendo la segregación Se cuesta la guerra 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 El mundo está lleno de verdad No, 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 no Yo no quiero ir a la guerra No, 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 no Porque la guerra no da pena No, 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 no Yo no quiero ir a la guerra No, 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 no Porque la guerra no da pena No sé qué se va para limpiar, no sé qué seguiré nada No sé qué lo comprenderás, no miras mis ojos, mis ojos y atrás ¡Palestina libre! Desde el fondo de nuestro corazón para nuestros hermanos palestinos que están resistiendo a los sionistas asesinos Así que mucho amor para Palestina, ¡vamos! ¡Fuerza, fuerza! No, 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 no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra no da pena No, 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 no quiero ir a la guerra No, 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 porque la guerra no está a pena Ay, no, ay, 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 no es Marcos Garner Ay, 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 lo bailice en la ciudad Ay, no, ay, 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 no es Marcos Garner Ay, 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 Rastafara Muchísimas gracias a la papilla Muy buenas noches Muy, pero muy buenas noches les decimos a Gondwana Vamos Julito, vamos, les decimos a ellos muy buenas noches, les decimos muchas gracias Gracias por estar acá, gracias por viajar tanto y decir, estar presentes esta noche en La Pampilla Señoras y señores, este es su aplauso Gondwana en La Pampilla En la última noche de la fiesta más grande de Chile Gondwana sierra en un show absoluto con todos sus clásicos, sus tremendas canciones Para ustedes, para ustedes, para ustedes, para ustedes, esta gran noche Gondwana, lo mejor del reggae mundial es chileno Ya está en el escenario de La Pampilla Y así, y así siguen viajando, gracias muchachos Y quería, por supuesto, estar presentes y como no, si ustedes lo quieren tanto durante tantos años que han entregado buena música Y representándonos también con este ritmo, con esta música tan especial, por supuesto Nuevamente que se escuche el aplauso para Gondwana Oye Mario, estoy preocupado porque, no sé si está saliendo un olor a... Yo no fui Un olor a... Yo no fui Asado Pero vegetal Sí, un olor rico Así es que, acá la gente está trabajando a full, a fondo Porque recién está partiendo la noche Aún nos quedan tres presentaciones Caramba Esta noche, tres presentaciones Hoy día, cerrando el grupo Alegría En un ratito más, también tenemos a MC, Messi Y también tenemos a Los Pericos Pero antes, Mario, ¿dónde vamos? Vamos al backstage para saber las impresiones que sintieron hace muy pocos segundos nuestros amigos de Gondwana Vamos, Antonia Aquí estamos, ahora sí, desde el backstage con ILOX Antonio, me llamo yo, ¿cómo es la canción de Gondwana? Mucho gusto, mucho gusto Así es, estamos contentísimos de tenerlos en La Pampilla Y como si fuera una batiseñal, llegaron acá Porque no faltaba Rigue en La Pampilla 2024 Así que maravilloso que se hayan podido sumar, aunque sea en este último minuto Para darnos el maravilloso cierre que tiene esta fiesta más grande de Chile Cuéntanos, por favor, qué se siente estar esta noche acá Muy contentos, muy felices Nos sentimos muy honrados de estar en vuestra fiesta Es importante porque la mitad de Gondwana es de esta zona El teclavista Kenito, el saxofonista Gato También estuvo Hugo Prado en algún momento Que son todos oriundos de acá Entonces parte de Gondwana tiene que ver mucho con estas tierras Así que es un honor para nosotros estar acá nuevamente después de mucho tiempo Y gracias por el cariño Con estas palabras nos despedimos entonces de Gondwana Y se viene mucha más música esta noche con Los Pericos y mucho más Así que muchas gracias Ailox Y sigamos disfrutándonos, vamos al escenario ahora ya Ok, seguimos muchachos, se escucha esto ¿Dónde están los que están con sus amigos? Hoy van a seguir carreteando Seguimos entregando